Muy buenas gente, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podéis conseguir todas las pers gratis y haceros con ventajadito en Modern Warfare Zombies. Estos easter eggs sin su recompensa sólo los puede hacer una persona de la partida, así que tened cuidado de que nadie se os adelante y poneros de acuerdo con vuestros compas para iros turnando. En todo caso, empecemos. Para la primera perk, Jaggernaut, tendremos que ir al campamento que se encuentra en C3, y necesitaremos de un molotov o en su defecto de un perro infernal, ya que habrá que encender la hoguera que se encuentra enfrente de Mr. Pig, el conejo. En cuanto lo hagamos, aparecerá el orbe y nos dará la recompensa de Jaggernaut. Para Speedcola, iremos a D2 con un vehículo, ya que tendremos que saltar por la estatua con él. Aconsejo que tampoco hagáis un super mega ultrasalto, ya que no es necesario. Uno sencillito y recompensa obtenida. La siguiente sería Death Perception, para lo que tendremos que ir a la torre de E1, subir hasta arriba y lanzarnos en paracaídas para atravesar los aros que se encuentran en esta plaza. Si nos chocamos o no lo hacemos a la primera, nos va a tocar volver a subir e intentarlo de nuevo, pero en cuanto lo logremos, aparecerá de nuevo el orbe y nos dará la recompensa. La siguiente perk, The Shotikiri, se encuentra en E3, en la iglesia de este cementerio. Necesitaremos de una sentence, ya que tendremos que lanzarla arriba del campanario desde fuera. Aconsejo ponernos aquí para tener un mejor ángulo, además de que hay una caja de munición por si llegamos a fallar. En cuanto acertemos y explote, nos dará la perk de recompensa. Para conseguir Queer Revive necesitaremos de un Quad, ya que es el vehículo que pilla más rápido la máxima velocidad, e iremos al letrero de la carretera en H5, en donde veremos a Mr. Peaks encima de él. Lo que tenemos que hacer es muy simple, situarnos justo debajo con el Quad, y en cuanto escuchemos esta risa, acelerar e ir rápidamente al otro cartel de la carretera en I5. Si lo hacemos bien, al cruzarlo nos dará la recompensa. Si nos hemos chocado o parado, tendremos que volver a probar. Flopper se consigue fácilmente yendo a la mansión en H7, donde podemos ver a Mr. Peaks en la piscina de Chill. Lo único que tenemos que hacer es subir al tejado de la casa y tirarnos en plancha a la piscina. En cuanto lo hagamos, recibiremos nuestra recompensa. Para Thompson necesitaremos llevar un francotirador, ya puede ser personalizado o de los que sueltan los bots, eso no importa, y lo que deberemos hacer es ir al edificio en construcción en G7, subir a la azotea y mirar a la grúa de enfrente, en donde podemos ver a Mr. Peaks. Si nos quedamos unos segundos mirándolo, este se moverá enfrente nuestro en plan jumpscare y nos dará la perk. Para la perk de stamina necesitaremos paciencia e ir al edificio de D7. Realmente es muy fácil, pero como he dicho, necesitamos paciencia, ya que es algo largo. La prueba empezará en las escaleras, y lo que tenemos que hacer es subir todas ellas hasta la azotea. Sí, lo sé, es un poco tedioso, pero en cuanto lleguemos saldrá el orbe y nos dará la recompensa. Y para finalizar, Elemental Pop. Para conseguirla necesitaremos nuestra arma con una mejora elemental de fuego, y tendremos que ir a la zona de nivel 3 en E4. Sí, esa zona en la que te miran los zombies y te matan. Justamente al frente de la caseta del perro podemos ver esta tumba, en la cual tenemos que presentar nuestros respetos mientras tenemos el arma con la mejora elemental en nuestras manos. En cuanto lo hagamos, nos quitará la rareza del arma, el pack a punch y la mejora elemental, y aparecerá el orbe que nos dará la perk de recompensa y una llave para su rareza. Este aconsejo hacerlo poco antes de irnos de la partida, ya que no es muy bueno quedarse sin tu arma mejorada en la zona de nivel 3. Pero bueno, con todo esto ya tenemos nuestro aventajadito completamente gratis. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjala en los comentarios, y ya que estás por ahí, no olvides dejar un buen like y suscribirte para más contenido. Gracias por el apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo.